Desmúdate y bésame, no olvídate de él, abrázame y bésame, conmigo se siente bien. No quiero que me despeguen, un día yo te haré, un día yo te haré. Dime que a mí me amas más, y llego de ser hasta nadie más. Es que te buscas mi cuerpo, que soy el dueño de mis tres ojos. Te contaré tu boca a mí, que solo me quieres a mí. Señor, voy a tu placer, y esta agua te haré. No quiero que me despeguen, no olvídate de él, abrázame y bésame y bésame.